Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en otra beta, bueno ayer en cuestión fue una demo alfa, hoy estamos en una beta y es la beta de Mirror Sets Cataclyst, ¿Cataclyst? Hostia, ahora se me ha olvidado el nombre por completo, voy a mirar una imagen que tengo por aquí para saberlo exactamente porque creo que es Cataclyst pero se me ha ido ahora el nombre a ciencia cierta, vale si, Cataclyst, no estaba seguro ahora, bueno como veis aquí sale una pequeña cinemática con nuestra protagonista hablando con un viejo amigo y he de decir que este gameplay ya es después del inicio del juego, o bueno de la beta, al inicio de la beta salimos de una prisión y tenemos un extenso tutorial de cerca de unos 25-30 años que también tengo grabado pero bueno para enseñar un poco el juego decidí traer un gameplay así un poco más corto y más directo, la beta tenía bastantes misiones y de hecho había una bastante chula que tenía alguna que otra cinemática y bastante interesante que ya no grabé pero bueno, como digo al menos grabé este pequeño gameplay que es una misión sencilla, se ir a unas cajas y no me acuerdo lo que había que hacer ahora, misión sencilla donde podemos ver un poco de parkour y de combate de hecho el combate que tengo aquí, lo veréis, me saldrá un pequeño tutorial porque contra este tipo de enemigos que van a salir no me había enfrentado y al principio tenía dudas de como iba, claro pensaba que era como otros ya que hay movimientos muy chulos como por ejemplo correr por una pared y cuando saltas le das al botón Y en X-B1, triángulo en PS4, en PC no sé que botón será y les das un golpe, cosas así que está bastante chulo, vale, eh, he de decir de hecho que este jugó la primera parte en su momento y una cosa que se me olvidaba muy importante, antes de nada decir, es que me enrollo y luego paso estas cosas, darle las gracias a DDG, Tonichu, vale, diario de un gamer que me pasó un código para la beta, yo lo he pedido y me la dieron y él tenía uno extra porque al dársela le daba un código extra para dar un amigo me preguntó si lo tenía, le dije que no, no había tenido suerte y me lo paso para X-B1, así que desde aquí un saludo y muchas gracias por pasar el código porque es un juego que en principio no tenía pensado pillar, no porque no me guste nada, pero porque hay mucho juego y tal y al final no sabes ya qué comprar y qué no porque no se puede todo, pero me dejó muy buen sabor de boca esta beta y me lo estoy pensando, eh de hecho a ver si tengo hueco para subir quizás la primera parte porque si trajera este algún día al canal me gustaría subir primero la primera parte aunque este en parte es un poco un reinicio, no es una segunda parte al uso si no me equivoco y lo digo si hago hueco porque ahora en las próximas semanas tendremos en el canal un charted 4 y en cuanto pueda Doom porque estoy ahora con Mad Max y con Quantum Break de series principales y bueno, Mad Max ya lo voy a terminar Quantum Break quedará bastantes capítulos más y bueno, también tenemos ahí The Division, pero The Division subo un par de días por semana poco a poco y con calma, o sea, no me corre prisa, pero esas dos series principales, a ver si puedo hacerlo hueco para Doom y dependiendo de cómo lleguemos a los meses de verano y vaya la cosa, aunque bueno, no queda demasiado para junio que es cuando sale el juego pero bueno, ya veré, ¿no? el derecho, igualmente el Mirror Set 1, ¿vale? la primera parte, ¿verdad? como lo he dicho Mirror Set, me lío, pues no es demasiado largo, ¿vale? entonces bueno, si lo trajera al canal es eso, tampoco es muy muy largo y ya veré lo que hago, ya os digo que me dejó muy buen sabor de boca y aquí como podéis ver pues es bastante intuitivo el control y vas enlazando una zona con otra, por ejemplo aquí te escurres por debajo y luego a lo mejor llegas a otra zona y saltas una barandilla hacia un tejado, cosa así que está muy muy chulo gráficamente me gustó también bastante, es bastante llamativo y estos enemigos, bueno, lo que decía, no tienes que luchar con ellos de forma normal cuando hay dos puedes coger a uno y lanzarlo contra el otro para que se lleven los golpes pero lo suyo cuando hay uno solo, estos enemigos pues es ir esquivando y pillarles la espalda, ¿vale? y al principio me pillé por sorpresa porque los demás enemigos que me había encontrado no eran así entonces primero no se vea muy bien cómo iba hasta que lo pillé y ¿qué más? pues esta beta jugué a algún tipo también de contrarrelox había, recuerdo y momentos bastante chulos, como digo, una misión que hice del modo historia en la cual tenías que adentrarte en unos laboratorios y bueno, se liaba cuando tienes que oír dos laboratorios, muy espectacular con un helicóptero incluido por ahí rondando y no recuerdo ahora 100% pero creo que si no, no es a parte entera así que algo se vio en un E3 de esa zona de la misión en el laboratorio que os estoy comentando no tengo mucho más que comentar aquí bueno, estáis viendo el gameplay que creo que era la, no sé si era la última zona en la que tenía que venir y los últimos enemigos a los que me enfrentaba pero no tengo así mucho más que decir quería simplemente compartir este gameplay ya que estaba para apreciaros un poco de algunas mecánicas del juego comentar algunas cosillas que me pareció y sobre todo eso también, agradecer al usuario de DG que también tiene canal, de hecho dejaré por la descripción y por etiqueta su canal tiene varios canales y sobre todo en el canal de DG tiene un personaje que que es bastante particular pero divertido que es un personaje es lo importante, si os pasáis y lo veis pues eso la verdad que está muy bien porque a veces también da opiniones de sus cosas tiene vídeos tanto pues eso, en plan con el personaje en cachondeo como normales como él, como persona, como es y a mí la verdad que siempre me parecieron entretenidos sus vídeos que hace vlogs básicamente hace unboxings en cachondeo y no sé, os lo digo si queréis pasaros para conocerlo ahí lo tenéis yo desde aquí de nuevo le mando un saludo y le doy gracias por el código porque ya os digo si no, no lo hubiera probado y no es la primera vez que a lo mejor hay un juego que me llama la atención o incluso hay veces me ha pasado que hay un juego que no me llama mucho la atención sacan una beta o algo por el estilo y digo bueno voy a descargar la beta ya más que nada por probarlo pero es que no me llama mucho y no es la primera vez que me pasa que luego lo pruebo y me encanta y un caso podría ser el de Titanfall yo me acuerdo cuando lo vi en el 3 y todo que digo bueno si un shooter y no me llamaba os lo digo no me llamaba prácticamente nada el Titanfall bueno pues jugué a la beta y digo vamos a probarlo y tal y fue una de las betas que más he jugado que hasta o sea era prácticamente cuando me ponía a jugar era lo que jugaba hasta que la cerraron me enganchó muchísimo y hasta el día de hoy en cuanto a shooters así multijugador en primera persona de los últimos años fue el que más me enganchó de hecho el tema de de los prestigios que no se llamaba así pero bueno para que me entendáis todos porque muchos también conoceréis Call of Duty y conoceréis más el tema de prestigios que que como se llamaba en Titanfall que se llamaba generaciones pues bueno el caso es que me hice el máximo o sea me hice mucho pero mucho a Titanfall jugué vamos pero muy 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 a saco me encantó bueno aquí como veis ya había terminado la misión al final rescatamos a un tío ahí también de esos capullos y finalizaba la misión por aquí me ponía un poquito más a corretear y para que vieras un poquito más pero básicamente esto era el gameplay una misión sencilla y cortita no tenía mucha historia pero era para que hayas un poco mecánicas y todo eso el combate no es con todos los personajes igual porque hay personajes diferentes que te atacan de forma diferente así que nada voy despidiéndome aquí espero que te haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal adiós que te ha gustado que te haya gustado Gracias.